¿Cómo se leen los números de cuatro cifras? Pues mirad, es bastante sencillo. Lo primero, ponemos el punto 1, 2 y 3, siempre contamos, desde el final 3, ¿de acuerdo? Ahora, colocamos las letras, unidades, decenas, centenas y unidades de millar, siempre desde el final. Y mirad, pues ya lo tendríamos casi hecho. Unidades de millar, una centena, nueve decenas y cinco unidades. ¿Ves? Ya sabéis, ahora, para colocar los ceros, pues muy sencillo. Tengo el 3 y hay tres números detrás, pues lo pongo los ceros. Si tengo un 1, dos números detrás, pongo dos ceros. Si las decenas, pones un 0 y las unidades se quedan igual, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿cómo se leería? Pues tapo las tres últimas, 3 y el punto, ya sabéis que es 1.000, 3.195. Y así lo haríamos para hacer los números de cuatro cifras. Ahora bien, lo ponemos aquí como se leería y sería 3.195. Y con este número vamos a practicar también los números romanos, ¿vale? Con los números de cuatro cifras, ¿de acuerdo? ¿Y quién nos va a ayudar para hacer los números romanos? Pues la descomposición que hemos hecho con los ceros, ¿de acuerdo? Ahora nosotros nos vamos aquí y empezamos. El 3.000, pues si me acuerdo, ya sabemos que 3.000 en número romano son 3m. El 100 es una c, el 90 ya sabéis que por la regla de la resta es xc, y el 5 sería la v. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con los números de cuatro cifras vamos a hacer lo siguiente. Colocar el punto, su letrita cada uno, la descomposición, cómo se lee y lo ponemos en números romanos. ¿De acuerdo? Os dejo estos para que practiquéis vosotros.